¡Hola! Bienvenidos a un nuevo chismecito, pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campana y las notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo. Hoy les voy a estar narrando un suceso paranormal que le estuvo pasando a Juan Daniel Ibarra apenas llegó a Colombia. Después de que Daniel Ibarra se reencontraba con Daniela Giraldo y con Andy Giraldo le han contado que ha pasado muchas cosas extrañas a los que timbran en la puerta y él va a ver a ver qué es lo que está pasando. Y cuando voltean a ver dentro de la casa aparece esto. Ellos se llenaron de miedo y salen corriendo. Luego me puse a leer los comentarios y los fans de Juan Daniel Ibarra notaron que detrás de la ventana hay una cara. Ahí claramente se ve que hay una cara y Juan Daniel y Daniela Giraldo no se dieron de cuenta. Cuéntame en la parte de los comentarios si tú también te diste cuenta de esa cara que hay detrás de la ventana. Parece un espanto. Sin duda alguna la cámara logró captar esa cara más ellos no se dieron de cuenta y ahí ya no se ve la cara. Daniel Ibarra estuvo comentando qué locura y aquí hay muchos comentarios más de su fan donde dicen que le dio mucho miedo. Y que vieron algo en el espejo. Le mando saluditos muy especiales a Carlos Peñas, el Gamer Santi y Lorena Espinoza y también a Zoes Orellano. Y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo.